Primero una reforma monetaria para recuperar la moneda, para que tenga estabilidad la moneda, que es en esencia la misma que hizo Chile, que hizo Colombia, que hizo Perú, que hizo Paraguay, que hizo Brasil, que hizo Uruguay, que se trata de tener independencia absoluta del Banco Central, sacarle a los políticos el Banco Central y que el Banco Central sea un órgano completamente independiente que se ocupe única y exclusivamente de sostener el valor de la moneda. Con estabilidad monetaria se pueden encarar el resto de las reformas siendo la más importante en esa línea justamente la reforma tributaria, hay que sacarle los impuestos a la producción y a las exportaciones para que vos te des una idea, esto es una cosa insólita. Nosotros le ponemos impuestos a las exportaciones, la gente de afuera no lo puede creer, ustedes están habituados a esto, entonces no se sorprenden, pero cuando viene un periodista del exterior y a mí me pasa a veces que le digo que tenemos impuestos a las exportaciones y los periodistas que son afuera me corrigen y me dicen usted quiso decir impuestos a las importaciones. No, no, nosotros nos damos el lujo, de otros países la subsidian a las exportaciones, nosotros le ponemos impuestos. Entonces al ponerle impuestos a las exportaciones, no sorpresivamente, exportamos menos y como exportamos menos tenemos menos ingresos de dólares, entonces el dólar está carísimo y por lo tanto los salarios de toda la población son muy bajos, es toda la consecuencia del mismo problema, así que la reforma impositiva tiene que sacarle los impuestos a la producción y a las exportaciones. Hay quienes dicen que en esta escalada inflacionaria algunas empresas, macroempresas de las más grandes en la República Argentina están llevando adelante aumentos de precios por las dudas, ¿usted coincide con esto? Creo que todo el mundo haría lo mismo, ¿no? Entonces eso pasa cuando usted alquila una propiedad, cuando usted pacta un contrato laboral, cuando usted... Y lo mismo pasa por el lado de las empresas, digamos. Nosotros hay una cosa que no podemos hacer en términos de políticas públicas, y es que no podemos quejarnos de que las empresas se comportan como empresas, usted cuando hace economía tiene que hacer economía con empresas y con gente, por lo tanto nunca puede ser la excusa del comportamiento de la empresa, el comportamiento de la empresa es una cuestión obvia, siempre la empresa trata de ganar la mayor cantidad de plata posible y siempre el consumidor trata de resguardarse como puede, ¿no? Esto es como cargar las tintas contra el consumidor que por ahí va y dolariza algún excedente que tiene, lógicamente está tratando de sobrevivir. Gracias. 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 Gracias.